¡Suscríbete! Entre palmeras a orillas del mar Entre palmeras a orillas del mar Desaccionado me sienta en la playa Allí solito me puse a mirar La blanca espuma que la sola baña Y allí solito me puse a mirar La blanca espuma que la sola baña Acariciando entre mis marmarenas Y soy gozando me puse a pensar Si te estuviera de nuevo a mi lado Mi corazón se cansa de esperar Si te estuviera de nuevo a mi lado Mi corazón se cansa de esperar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!